No tiene al manco. No tiene al manco. No, no, no. No, no, no. Está al manca. No tiene al manco. 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 Alle al manco. El enemigo ha caído la bomba. ¡Qué llegada! ¡Hushia! Para el tirador. Basta para el tirador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sniper! 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 Priority tasking failure. Return to base.